Ahora no, el día de hoy les traigo un video haul porque saben que es jueves de video haul y el día de hoy les traigo una de mis tiendas favoritas que ya saben que es Shein y todos los links a la ropa que les voy a estar mostrando el día de hoy van a estar aquí abajo en la caja de descripción y recuerden que si no me siguen en mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete que estás esperando y recuerda picarle la campanita para que te lleguen las notificaciones así que vamos a ver que me llegó en esta ocasión de Shein, así que comencemos Y bueno, el día de hoy traigo esta blusita súper bonita, súper coqueta con colores muy, o sea, de verano, primavera, verano, que están perfectos bastante flexible, siento que esto se va a ver súper bonito con un pantalón de mezclilla, con una falda, con un short, con lo que quieran y le da ese color, ese pop de color a tu outfit súper bonito es una tela bastante delgadita y bastante bonita, siento que se ve súper padre sé que es una prenda que pudiera ser básica en esta temporada y vamos con algo también de Mama Chui, que bueno, por aquí se ve de esta manera con el color que saben que traigo yo muy de moda me comentaba mi mamá que cuando llegó sentía que esta parte de aquí estaba muy abajo que tenía que levantarle un poquito en esta área de los hombros para que se levante y se vea perfectamente bien porque dice que está precioso y a mí la verdad me gustó mucho como para ella se está usando mucho los botones, cosas con botones ahorita están mega de moda y traen como unos amarraditos aquí a un lado que se me hizo bastante original y diferente la tela está padrísima, es de esa tela que no es arrugona y yo en lo personal me gustó mucho, ojalá que se pueda componer fácil y que lo pueda usar porque está muy muy bonito ahora este blazer sin mangas, chaleco está súper padre, súper versátil y siento que me va a ayudar muchísimo a prendas que necesito como darle ese twist o algo por el estilo me encanta, se ve súper bonito es largo, largo, largo trae, qué padrísimo que traiga bolsas y la tela es genial no está ni muy delgada, ni muy gruesa me gusta, los botones siento que están bien la verdad que me gusta esta prenda se me hizo pues única en el sentido que la puedo combinar con muchísimas cosas ahora vamos con esto otro que si no mal recuerdo yo lo pedí sí esta blusa me encantó es una como la que pedí hace como uno o dos holds que es como una camisa pero esta viene en chifón y viene súper súper tropical me encantó este me hubiera gustado habermelo llevado a Bitcoin porque es una blusa que es larga de atrás y luego te la amarras aquí enfrente y se ve corta y larga de atrás o sea no, 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 no yo la amé está súper bonita la calidad de la tela es perfecta siento que es una prenda de lo que ahorita se viene mucho como largo atrás y corto enfrente amarrado está genial vamos a ver la siguiente y este este no me acuerdo es un vestido un romper es un romper vean que bonito el color que trae si esto si me va a quedar muy bien si no mal recuerdo esto es ese si es ese la tela está padrísima es un poquito transparentosa es algo como que me trae de que ok pero es pantaloncito me gusta como que la tela me gusta es un poco rígida pero siento que esta es un poquito más difícil de arrugar y me encanta siento que se ve muy 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 bonita y aparte trae bolsitas algo muy bueno siento que las bolsitas siempre se ven súper bien esta esta que es este es también como un un blazercito te lo pones arriba aquí así de lo que traigas es como no es un chalecito pues el caso es que se ve súper bonito vean bueno ahorita rayas con rayas absolutamente no pero me encanta está súper fresco súper transparente creo que me puedo ver de aquí a la esquina pero está bien bien bonito me gustó un montón y atrae electricidad gracias a mi yo debería ser parte de los increíbles algo por el estilo o de los x-men porque siempre estoy eléctrica debería ser tormenta bueno debería ser la que trae aquí el chopo de canas ese me olvidó el nombre porque literal ya tengo un chopo de canas vamos con la siguiente brena este pantalón me encantó desde que lo vi y la verdad es que la tela viene muy buena es un pantalón con un color kaki camello súper bonito trae su cintito este de aquí para amarrarse por frente por enfrente y en la parte de abajo trae unos como no pompones pero así como unos amarraditos con sus tiritas se ve tan tan bonito es un pantalón hiper fresco y viene en otros colores que me gustaron muchísimo vienen con un color como este pero dije vamos a pedir otro diferente ya saben que estos pantalones sacan de apuros demasiado te pones una una blusita pegadita y se ve excelente vean este pantalón el color que trae de igual manera es la misma cosa trae elástico aquí atrás y enfrente no para que se vea un poquito más elegante y esta tira lo que va a hacer es que te hagas un moñito y que se vea muy bonito trae de igual manera bolsas es algo que no debe de faltar y bueno este si viene sin nada en la parte de abajo pero está muy bonito en la tela está mega mega bien son de esas telas que no son demasiado rogonas me gusta mucho ahora este conjunto que viene me encantó por los detalles que tiene de asimétrico y los botones quiero que se vea más o menos creo que si se alcanza a apreciar bien y me encanta trae su cierre que no se ve el invisible y en la parte de arriba trae su blusita de igual manera de la misma uy ya me enredé y se abrocha por atrás con un nudo la tela está padrísima está muy bien hecho de igual manera me encanta que traigan los botones grandes y este tipo de botones como cafecitos con otro tipo de cafe los he estado viendo muchísimo en muchas muchas marcas en muchas tiendas y la verdad es que no se si en su ciudad ustedes hayan visto eso pero yo lo he visto en un montón de prendas ahora esta falda me gustó un montón porque de igual manera trae los botoncitos digo no son iguales los botoncitos que traen estos pero se me hizo una falda muy bonita y muy favorecedora porque las líneas son hacia abajo y soy de las personas que siempre olvida horizontal vertical o niña chiquita que están en vertical si horizonte no morir recuerda cuando niña chiquita así es como yo aprendí horizonte vertical no alguien auxilíme horizonte horizontal y vertical ay pobrecita niña regresen al kinder entonces esta muy bonita porque si ayuda a que te veas un poquito más delgadita si porque tengo entendido que las curvas las curvas las líneas horizontales hacen ver un poquito más anchas y las verticales hacen ver un poquito más delgada siempre las prendas son visión óptica si o si muchísimas de las prendas ahora este short que está muy sencillo me gustó porque venía la foto que a lo mejor ustedes la estarán viendo por aquí con la playera que también la pedí es una playera de besos que está súper bonita y me gustó mucho como se veía el contraste de ambas aunque no viene siendo exactamente el rojo porque los besitos son rojos y este es como más naranjita enchiladito me gustó porque se me hizo súper fresco y súper bonito y trae bolsitas entonces son de esos shortsitos versátiles que te los puedes poner con cualquier cosita y también pedí una falda que trae los botones que les comento estos así cafecitos y se parece mucho a uno de los shorts que yo pedí y bueno este es en faldita y la verdad que siento que está muy muy bonita la tela de igual manera está padrísima y son prendas muy versátiles te lo puedes poner con muchas muchas cosas ahora esta blusa se me hace una de las blusas básicas para el verano porque aparte de que está fresca por la tela miren que padre está con el amarradito aquí enfrente sus botoncitos es de tirantitos al igual que esta de por aquí y se me hace que se ven súper bonitas y ya saben que traigo el trauma con el color mostaza que me gusta un mega montón ahora esta blusa es la que les comentaba del short que viene con ese outfit está súper bonita la tela y se me hizo una blusa súper bonita de besitos de igual manera muy versátil estas playeras me gustan mucho porque te las puedes poner con prendas como pantalando mezclillas shorts o con alguna falda que esté súper bonita o te la amarras o te la fajas o te la dejas así y se ven súper súper bonitas de igual manera la tela me encanta todas las playeras que pido aquí siempre son S y las faldas recuerden siempre las pido en M ahora este conjuntito me encantó porque trae colores mega de verano de igual manera les digo esos botones estoy traumada con los botoncitos me gustan montón se me hace que está súper bonito y recuerden que yo casi verde no tengo entonces me estoy como que llenando también de cosas más de colores diferentes que no sea blanco negro y gris y azul porque son mis colores predilectos entonces me encantó está súper bonito y trae un zipper un zipper normal y en la parte de abajo trae este short short y es short y vean trae también por un lado por un costado los mismos botones y está súper bonito de esta parte de enfrente que es completamente como si no tuviera elástico y en la parte atrás elástico entonces se ajusta súper súper bien y como les comento este tipo de conjuntos siempre los pido en M para que me quede muy bien abajo ahora otro conjunto que pedí que me mega encantó es este short que trae las garcitas y la tela me encanta es esa tela que no se arruga de igual manera se siente súper bonita es una tela fresca y me encantó ese tipo de cosas son las que yo me quería llevar a ver bueno llegó un poco tarde y la parte de arriba vean qué bonita está la blusa es una blusa como con esta manguita en campana y trae en frente para abrocharse trae para hacerse un nudito está súper bonita trae esos botoncitos pequeñitos forrados de la misma tela entonces este conjunto se me hizo súper súper bonito y se me hace que es de los conjuntos que más me gustan porque obviamente son oscuros pero bueno ahorita otro conjunto es inacordable lo que había pedido aquí realmente pues es que llegó cuando yo me fui a Bitcoin y luego ya pasó como que más tiempo y apenas lo estoy grabando ya se me había olvidado entonces para mí todo es como que ahorita una sorpresa es este blanco que bueno aquí la cosa es que está un poco transparente entonces me tendré que poner un calzoncito que sea como en shortcito como un tipo boxer en color piel porque vean qué bonito está se me hace súper bonito y fresco a lo mejor también para pudiera servir alguien me está hablando pudiera servir para la playa y vean la parte de arriba trae esto así como en choker y muy muy bonito creo que es es una blusita así sencillita pero con este detallito y también en la parte de atrás que ustedes pueden ver el hojito y ya casi para terminar vienen unos vestidos y un trajecito que me encantó ok este vestidito se me hace bien fresco de enfrente son unas piñitas y así con manguita pero en la parte de atrás está completamente abierto todo esto y trae para abrocharse así como para hollonsi que se ve bien la espalda está bien bonito trae como una escarolita por un ladito y está mega 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 de verano esto está bien bonito como para cuando vas a lo mejor a la playa o vas de vacaciones está genial y este vestido que lo siento muy sencillo pero saben que a veces las cosas sencillas se ven súper bonitas que es de tirantitos les digo para este verano la canícula que se viene aquí en mi ciudad es un calor infernal porque muchos dicen en la ciudad de México que está súper caliente vénganse para el norte para que vean lo que es calor y de veras que está y pues llega con sensación de 43 grados y todavía no llegamos a canícula no quiero imaginarme la sensación que vamos a tener en canícula porque te vas a salir te vas a derretir o sea no me voy a querer ni maquillar porque mi maquillaje nada más donde sea que la cabeza asome es como que entonces pues bueno entonces estos vestiditos se me hacen súper cómodos y para el verano así que te entra y te fluye al aire por todas partes está padrísimo trae su zipper que es el zipper invisible rayitas de nueva cuenta verticales Nuri ya te grabaste el kinder gracias y trae sus peñitas un vestidito así flojito esos que no son muy pegados tipo corte A que no es tan tan corte A pero esos me ayudan y me favorecen mucho a mi tipo de cuerpo y por último este este lo amé lo mega mega amé la calidad es buenísima vean a mi mamá se lo enseñé y me decía así como que no le agradaba mucho nada más llegó y me dijo está súper bonito que es este romper siempre tengo una confusión con romper jumpsuit nunca sé pero bueno es de short y trae manga larga así de un lado como si fuera camisa y del otro lado todo lo demás es mezclilla y vean que padre se ve o sea trae también importante sus bolsitas porque eso me hace mejor la figurilla y está bien bien bonito trae su cinto que lo tengo por allá y está hermoso precioso me encanta eso siento que para algún evento se ha de ver súper bonito unos taconcitos bueno depende si va a sonar todo el día pues taconcitos y bueno no espero que les haya gustado este video realmente estaba súper emocionada de que llegara estas prendas porque ya no para empezar no me acordaba y para secundar todo todo me gustó recuerden que a lo mejor no todo me queda súper bien pero les estoy hablando de la calidad y les estoy hablando de cómo se ve la prenda que se ve súper bien pero todos tenemos cuerpos diferentes a lo mejor a mí me gusta a lo mejor este último me súper mega encantó pero a lo mejor en mi tipo de cuerpo no me hormó bien y a otra se la debe ver súper hermoso entonces les también estoy hablando de cómo llegan las prendas quedaron todas se ven yo estoy enamoradísima de cada una de ellas espero que todas me queden y me hormen bien que eso ya sería punto y aparte así que si les gustó este video no olviden regalarme un like no olviden suscribirse al canal tampoco olviden picar la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subí déjenme aquí abajo tu comentario cuál de las pues tiendas asiáticas que les he presentado más les ha gustado y si han pedido por favor déjenlo aquí porque muchos me comentan por ejemplo Shein Uri manda a México si manda a México Runway también manda a México que son las que más pido tarda un poquito a lo mejor más pero muchos de ustedes me han dejado que tarda aproximadamente de tres semanas de tres semanas a un mes y más o menos es lo que tarda en Estados Unidos entonces no hay como que mucho desfase a veces me tarda de dos a tres semanas entonces siento que vale la pena si a ustedes les gustaría pedir en estas tiendas mis amigas han pedido en ellas y a todas les ha llegado y les encanta y ya las envicié así que ahorita últimamente muchos estamos pidiendo online ya no hay a lo mejor suficiente estiéndose aquí en la frontera pero bueno es otro show y ya saben que siempre me despido y les sigo como que con un una despedida muy larga así que nos vemos en el siguiente video bye